¡Suscríbete al canal! Es bastante interesante lo que os voy a mostrar. Vamos a ver la actualización todos juntos con ustedes. Se han obtenido accesos a complementos. Ya sabéis que mañana jueves se lanza el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Y lógicamente casi siempre que lanzan un DLC lanzan una actualización gratuita. Vamos a ver si eso sucede. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Estoy muy contento de seguir subiendo contenido de Xenoverse. Aparte de que está el Sparking y todo eso. No me da la vida para todo, la verdad. Tengo que ser sincero, no me da la vida para absolutamente todo. Pero el Xenoverse 2, pase lo que pase, no lo abandono nunca. Con lo cual, para mí, es increíble estar con esta actualización todos juntos. Vamos a ver qué contiene esta actualización. Si en Quantum City nos ofrecen algo. Siempre hay un panel de actualizaciones. Vamos a ver si es así. No se me ha actualizado el juego. ¿Vale? No se me ha actualizado el juego. Con lo cual, me parece un poco raro. Vale. Versión 1.23. Actualización y características existentes. ¿Vale? Se han actualizado algunas características. Se han añadido trajes y accesorios a la búsqueda de ubicaciones. Esto permitirá saber dónde encontrar trajes y accesorios. Esto es importante. Se han añadido los siguientes iconos en el mapa. Misiones secundarias en línea. Que eso está muy bien. ¿Vale? Tienda. Combates en línea. Y modos multijugador. Usa la cruceta para cambiar las listas de iconos. Esto es interesante. ¿Vale? Esto es bastante interesante. Ajustes de accesibilidad. Se han añadido ajustes de accesibilidad a la pantalla de opciones. Puedes elegir entre usar la asistencia de audio del menú de frases de chat. Y configurar la entrada de subtítulos para el chat de voz. No entiendo muy bien. Estas funciones solo están disponibles cuando el idioma del juego está configurado en inglés. No nos afecta porque está en español. ¿Vale? Nivel máximo. Del 140 al 160. En la versión 1.23 el nivel máximo se ha subido de 140 a 160. 20 niveles. Wow. Whis te llama de nuevo. Será mejor que vayas a visitarlo. A ver qué quiere contarte. Nota. Whis estará en la academia de patrulleros si es tu instructor. Esto es bastante interesante porque muchos de vosotros no encontráis a Whis muchas veces. Y es que lo tenéis como maestro y no está en el lugar que le corresponde. Sino que está en la academia. ¿Vale? Esto es interesante. Vale. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Bien. Vale. Tenemos las tiendas aquí. Con lo cual... Evento de entrenamiento. Vale. Tenemos combates. Que es el modo versus. Tenemos los modos multijugador. Que ahora mismo no me salen en el mapa. No me salen. Pero bueno. Tablón de noticias. Que es interesante. Le han puesto el tablón de noticias. Misiones secundarias. Vale. Modos multijugador. Vale. Está genial. Está genial esto. Vale. Quiero probar... Una cosa. Vale. Nada. Absolutamente nada. Vale. Quiero ir al tablón de noticias. A ver qué nos muestran. Señora Angel 2 a la tienda. Desafíos de Breakers. Desafíos de Xenoverse. Restablecimiento de marcadores semanales. Prueba gratuita de Son Goku Mini disponible en Xenoverse 2. Esto es... Eso está muy bien, ¿eh? Vale. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Creo que tenemos a Goku Mini para probar. A ver. Creo que tenemos a Goku Mini para probar. A ver. Oh, yeah. Oh, yeah. Mirad a Goku Mini. Mirad a Goku Mini. Ulala. Sebo, ¿eh? Sebo. Sebo, gente. Bueno, pero esto ya lo probaremos. Vamos a ver... Qué más cositas hay de la actualización. Está muy bien lo de los iconos. La accesibilidad. Creo que todo esto llega un poco tarde, pero mediante actualización gratuita... nos han dado por tiempo limitado gratis a Goku Mini. Con lo cual, eso es increíblemente espectacular. Increíblemente fantástico. En Dragon Ball Xenoverse 2 tenemos, en primer lugar, tenemos los nuevos iconos. Aquí tenemos las tiendas, ¿vale? Pues la tienda de... de objetos, la tienda de habilidades. Esto está muy bien porque la gente se liaba con el tema de las tiendas. Luego tenemos los maestros. El teletransporte, que está muy bien. Tablón de noticias. Y luego han añadido los combates. Que los combates es el modo versus, el modo multijugador, que está allí. Tenemos también las misiones secundarias, para que la gente los vea. Los combates de figuras, que eso ya lo teníamos. Los combates de entrenamiento. Está muy bien. Os voy a enseñar la posición donde está Whis, ¿vale? Si lo tenéis como maestro, Whis os va a aparecer. Os lo voy a enseñar ahora mismo, para que lo sepáis. Bueno, actualización gratuita, sencillita. ¿Vale? Sencillita. Donde está Mr. Satanos aparecerá Whis, ¿vale? Si lo tenéis como maestro. Si no, os tenéis que ir. Ya lo sabéis. Por aquí. Os tenéis que ir por aquí. Y Whis lo vais a encontrar... En este lugar. ¿Vale? En este lugar. Se nos va a iluminar el mapa. Vamos a recoger este objeto. ¿Vale? Y aquí vamos a poder subir de nivel con Whis. Yo, como ya sabéis, estoy al 140. Gente, actualización nueva. Y mañana sale el DLC Chapter 2 del Future Saga. Con la historia y demás. Si se activa esta noche a las 12 de la noche, lo voy a grabar. Si no, vamos a tener que esperarnos a mañana. Que se grabe y que pueda subir el contenido del Future Saga Chapter 2. Espero que os haya gustado esta actualización. Ya os lo digo. Es sencillita. Y en el tablón de noticias que funciona. Que lo tenéis... Tenéis el icono... Como estáis viendo. Bueno, os voy a llevar al tablón de noticias. Nos pone que Goku Mini lo tenemos como prueba para que lo probéis. ¿No? Como una gracia a Dragon Ball Daima. Pero en realidad el personaje está desbloqueado si compráis el DLC 18. El Future Saga Chapter 2. Future Saga Capítulo Número 2. Bueno, pues espero que os haya servido esto. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. Podéis suscribiros. Hemos vuelto a subir vídeos. No de forma diaria. Pero vamos a ir subiendo vídeos poquito a poco. Redes sociales. Porque en Twitter e Instagram vais a ver... Pues bueno, pues... Todo lo relacionado con Dragon Ball. ¿Vale? Novedades, noticias, actualizaciones. Todos los paneles de noticias los vais a ver a través de las redes sociales como es Twitter. Instagram. Si queréis verme, pues algo un poquito más personal. ¿No? Como aquel que dice. Espero que os haya gustado el vídeo. Nueva actualización. Y mañana llega el nuevo DLC con historia, misiones secundarias. La ropa de Goku, que la quiero conseguir. La ropa de Goku de Dragon Ball Diamond. La quiero conseguir. Me encanta ese atuendo. De verdad, me he enamorado de ese atuendo. Y lo quiero conseguir con todos ustedes. Y nos vemos en un nuevo vídeo. El siguiente vídeo... Pues bueno, desbloquearemos el nivel del 140 al 160 para que todos vosotros podáis saber cómo se hace y descubrir, bueno, cómo desbloquear los niveles. Muchísimas gracias. Gracias por dar soporte a Dragon Ball Xenoverse 2. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Recordad, los Saiyans unidos jamás de los jamases serán vencidos. Espero vuestro like. Hasta la próxima. Chao. Chao.